Estuvimos reunidos aquí en el predio de AFA en Ezeiza con Claudio Chiquitapia y con el presidente de Futsal de la AFA y fuimos acordando un camino en común para llevar el Futsal a Bariloche en forma permanente. Vamos a lograr ser sede nacional de Futsal, capital nacional de Futsal, vamos a trabajar para ello y además vamos a tener el honor de recibirlo a Chiquitapia en Bariloche en algunos días de agosto donde estimamos vamos a poder presentar la Copa del Mundo en San Carlos de Bariloche. Así que esto también implicará la posibilidad de que chicos rionegrinos y chicas rionegrinas puedan conocer el predio de AFA, venir a practicar, recorrerlo y generar un vínculo fluido con esta importante institución de la Argentina.